Arte, arte. Arte, arte. Arte, arte. Arte, arte, arte. Arte, arte. Ya dejamos porque no vas a llegar al norte. Si. Espera, espera. ¡Saca, baja, saca, baja! Baja la, baja la aceleración. Dale para atrás, no más hermano, se sale para atrás. Ya, dale para atrás. ¿Se voltearán? Si quieres tu coche grabar ¿Se voltea? ¡Jalando, jalando, jalando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!